Tú llegaste a mí ofreciéndome calor Y te respondí, solo soy un pecado Más no te importó, me dijiste ven a mí Yo te enseñaré el camino del amor Me miraste y no sé qué sentí Me llamaste y tus pasos seguí Peregrino vi, de donde llego y a donde vas Sonreíste y comprendí Ahora sé muy bien porque dices que eres tú También comprendí que el camino no eres tú Sé que tú estás, solo hay felicidad Oh Señor Jesús, de tu fuente me la da En tus sueños yo mis pasos pondré Con tus ojos nunca ciegas te oiré Y te alabaré Mi Señor Jesús, mi Salvador Pues contigo llegó mi luz Oh 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 Caminante Caminante Ya no te irás de aquí Tú cambiaste Tú cambiaste Tú cambiaste Tantas cosas de mí Tantas cosas de mí Y hoy puedo decir Dónde cambié Nada, nada importa Te seguiré Nada, nada importa Te seguiré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caminante 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 Ya no te irás de aquí Ya no te irás de aquí Tú cambiaste Tú cambiaste Tantas cosas de mí Tantas cosas de mí Que hoy puedo decir Dónde caminé Nada, nada importa Te seguiré Te seguiré Nada, nada importa Te seguiré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dónde caminé Dónde caminé ¡Gracias!